Amigos y amigas, brother and sister, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Well Intention. El día de hoy tenemos un video super, super interesante, pero antes que nada quiero agradecer a todas aquellas personas que fueron a verme al Parque Kennedy. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias y pues nada, agradecerles porque se vienen más quedadas en el futuro y también en verano se vienen las clases de Doodle Art, el taller. Así que pues estén super atentos. Bueno, empezamos entonces con esta apertura gracias a los amigos de Chuls, Creaciones Chuls, que pues están haciendo este álbum de Venom. Vamos a ver de qué se trata el álbum y pues obviamente Venom es un antihéroe, no es un héroe, es un antihéroe. De qué se diferencia es que un antihéroe es como Vegeta, que al inicio era malo y después se vuelve bueno, pero al final siempre hace lo que quiere, pero al final siempre es bueno. Un poco raro, ¿no? Es como un bueno que al inicio era malo. Eso es en los cómics sin antihéroes. La verdad no debería ser así, pero bueno. Entonces este Venom es un agente de otro mundo que transforma a la gente, ¿no? Entonces este universo Marvel, ustedes de hecho ya lo han visto en los otros Spider-Mans antiguos, pero en este universo Marvel no sé si se juntará con este Venom o no. No tengo la menor idea, no sé si va a aparecer en Civil War 2, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata este álbum de Venom. Vamos a ver cómo es el álbum. El álbum, como pueden observar, bastante tranquilo, bastante bonito, ¿no? La portada está chévere, en alto relieve. Tenemos aquí más cosas. Y bueno, trata netamente de la película. Bien, vamos a ver los sobres. Como siempre los sobres son plastificados por afuera, pero adentro son como de papel. Entonces, bueno, what the fudge, me tocó una brillante de buenas a primera. Y es la número 47. Luego tenemos el puño de Venom. Y pues, como ya saben, Chul siempre hace sus álbumes tipo... Tipo... Con figuras para armar. O sea, vienen series de tres, de cuatro... De cuatro figuras que forman una sola imagen porque está tan oscuro todo. Pero este Venom está chévere. Este Venom está chévere. Voy a ponerlas más chéveres a un costado para pegarlas al final. Y pues bien, eso es lo que quería decirles. Todavía no he visto la película, así que seguramente me voy a spoilear un poco. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Tengo que ir a verla, de hecho. What the fudge... Bueno, interesante. Estudios. Esto me parece interesante. Bueno, ya estamos. Ya estamos con el álbum de Venom. Y amigos, ¿qué tal? Cuéntenme, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal su día? ¿Qué han hecho en estos días? Pues yo aquí sigo haciendo el linkover. Sigo dibujando mucho para todos ustedes. Espero que les gusten esos videos. Que para mí, la verdad, son bastante interesantes. Porque no solamente es dibujar por dibujar. Sino que hay un propósito detrás de todo esto. No hay brillante, no hay brillante. Pero hay otra parte del rompecabezas de Venom. Y pues, nada. Vamos a ver qué tenemos por aquí. No puedo comentar mucho, la verdad. Porque como les digo, todavía no he visto la pela. Así que, pues, nada. ¡Gané un mini póster! ¡Bien! A ver, acá tenemos esto. Acá tenemos esto. Bueno, bueno, bueno. Bueno. A ver, si es que me pueden tocar más brillante. Sería lo más óptimo, la verdad. Lo más genial del mundo. A ver. Tenemos acá. Ah, interesante. Interesante, interesante. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Acá tenemos unos... Los dientes de... Los dientes de Venom. Vamos a ver si es que nos toca brillante. Por favor. Una brillante. Por favor. Una brillante. Por favor. Los dientes. Es la lengua. O sea, es como la anatomía. Anatomía de Venom. Y un pelado. Pelado. ¿Quién es ese pelado? Lo sabremos en el siguiente episodio de Well Intention. Porque ahora me voy a ver al cine. La película. Y luego ya les puedo contar de qué se trata. Tenemos a... La parte de abajo. Este meme me hace recordar. No importa quién eres. Te buscaré y te comeré. Bueno. Bueno. A ver. Señor Venom. Señor Venom. ¿Han visto esos memes que han salido de la tía Venenom? La tía Venenom. A ver. A ver. Están bastante oscuras las figuras, la verdad. De hecho, la película debe ser oscura. Pero... Pero los... Los... No me gusta cuando está tan oscuro todo. O sea, no me gusta. Men... Manjas. Acá está este. Este. Otro pedazo del rompecabezas gigante de Venom. Estos son... Son... Son partes de... Supongo que debe ser... ¿Dónde está? Por acá había uno... Uno grandote. Un Venom grandazo. Acá. ¿Ven? O sea, cada figura va formando todo este... Digamos... Llamémoslo rompecabezas. Porque vaya... Es súper grande. Es súper grande. Usualmente los álbumes ya no hacen eso. O sea, ponen dos o tres nada más. Figuras. Pero ellos pues lo hacen así. Súper. Súper grande. Otra vez. Este... Esta ciudad... Me gusta. It's New York. A ver... A ver... ¡Brillante! ¡Brillante! Bueno... El logo de Chulz. En brillante. Tenemos aquí... Cuando ella te deja por otro. ¡No! No puede ser. Ahí está. Ahí está. Y aquí están los actores. Bastante interesante esta. No sabía que también venían los actores. Interesante la información de los amigos de Chulz para hacer el álbum. ¿No? Un poco... Rompiendo un poco con el esquema ya establecido. Se viene, amigos. Apertura de Supercampeones. Esto va a ver otro pedazo. Otro pedazo. Brillante, amigos. Y se viene apertura de los Supercampeones. ¿Por qué los Supercampeones? Porque son chéveres. Porque son geniales, la verdad. Me encanta los Super... Otro pedazo de Venom. Bien ahí. ¡What a fetch! Dos brillantes en un sobre. ¿Qué dices? ¿Qué me dices? Bueno... Además... No lo entiendo aún. Ahorita vamos a ponernos a pegar... ¿Cuántos sobres he abierto ya? No. Ya perdí. Ya perdí la cuenta. ¿Viste? Ya perdí la cuenta. A ver, vamos ahorita ya a pegar. Nada, nada. Gané otro póster. Bueno, pero bueno, pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos... Bueno, con este sobre nos jubilamos y empezamos a pegar las figuras. Tenemos a este señor. Luego... Luego... Lo fecha. A ver. Bueno. Este Venom Old School me gusta. Me gusta, me gusta. A ver. Listo. A ver, tenemos... Empezamos con la... 46. A ver. 45, 46. ¿Cómo es esto? Así. ¿Qué es así? Acá dice 40. Ah, no. 96. Eso, 40. 96. A ver. No. O sí. No. Noventa y seis. Así. A ver. Y esta es la... 121. Vaya, hay muchos de estos brillantes. Ciento... O sea, esta sí es del rompecabezas gigante de aquí. Esto va aquí. Y pues vamos a empezar a llenar este rompecabezas gigante. Antes que... Antes que... Solamente tenemos la cabecita. Sí. Y... 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 En la próxima apertura voy a hacer un review. Así como siempre suelo hacer. Al inicio... Eh... De los álbumes. Enseñándoles cómo... Cómo está quedando ya el álbum. Cómo está quedando poco... Poco a poco. A ver. Esta es la... 47 o 97. A ver. 97 no creo. O sí. No porque... No coincide. Ah, sí. Es acá. Acá. Ah. Ah. Sí, pues. Así, pues sí. Así, así sí vale la... Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena pegar. Ahora sí, vale la pena pegar. Cuéntenme amigos cómo van con sus álbumes. Déjenlo en los comentarios cómo... Los están completando. Qué figuras les faltan. Para llenar. A ver si hacemos comunidad. Un día nos juntamos a... A intercambiar figuras. La verdad. Ay, me dio hipo. ¿Por qué me da hipo? A estas horas. A estas alturas del partido. Ah, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo pegué. Ahí está. El rey de las pegadas nuevamente en escena. Nuevamente en escena. Bueno, pegamos este Venom que me gustó. Old School. Este de acá. Que es la número 9. Que es la número 9. La verdad que la tipografía tampoco ayuda mucho. Y te... La temperatura. La temperatura. Digo la... Estoy hablando. ¿Qué estoy hablando? 0, 9. Aquí estamos. ¡Listos! Y el último. 0, 1. Ahí está. La última de... La última figura que vamos a pegar hoy día. Pero la primera del álbum. La primera del álbum, amigos. Y pues, espero que les haya gustado este videíto. Haciendo un pequeño repaso de lo que es el álbum de Venom. Si lo quieren conseguir, lo pueden buscar en los kioscos y revistas. Allí está, fuera de los colegios. En el tío recortables. En el tío del kiosco. Ahí lo pueden conseguir. Y pues, nada. Gracias por ver. Y no olvides que las intenciones no se dicen, sino que se demuestran. We are Venom. Blah, 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 blah.